Bueno, nos encontramos aquí en el estudio con Rolando Jiménez, que es presidente del Movil, el movimiento de la relación de ser homosexual. Rolando, gracias por estar aquí. Yo creo que lo primero que hay que aclarar, por un concepto de cultura general, que no es transexual, porque hay tantas generaciones de cosas que pueden ser similares. Por eso, un transexual puede ser un hombre o una mujer que tiene una formología, que tiene órganos genitales de un sexo, pero que su identidad psíquica, su identidad de género, pertenece a un sexo distinto. Por ejemplo, en el caso de Fabián, desde el punto de vista físico, fisiológico, es una mujer, pero desde muy pequeña edad ha tenido una identidad de género masculina, y por lo tanto, son personas que están, se dice habitualmente una frase que son mujeres en un cuerpo de hombres, o hombres en el cuerpo de mujeres en el caso de la transexualidad femenina. En el caso de Fabián o de otro transexual, ¿no es que cambie de repente, que se descubra, que conozco a una persona y cambie la orientación? No, el 100% de los transexuales masculinos y femeninos que conocemos nosotros y hemos estudiado el tema, desde la infancia, sienten una incomodidad con sus genitales, por ejemplo. Bueno, en este caso de Fabián, que está en el liceo A14, Santiago, él le llevaba ya tiempo, dentro del año pasado, como Fabián. Como Fabián. Él venía del liceo a Munategui, donde se intentó que el director, el rector de la época, entendiera la situación, y no la entendió, y a cambio le pidió, le dijo a los padres, mire, cambie de un colegio y yo le consigo un colegio donde pueda entrar él en el 2008 con la identidad masculina, a uno mismo, que fue al colegio... Y pasó en advertida su situación, se tomó un acuerdo entre los padres y la directora, y se acordó de que se iba a decir F y el apellido. Sí, efectivamente, hablando de la comunidad escolar, porque entiendo que sus profesores lo sabían, el director sabía, algunos profesores lo sabían, la directora lo sabía. En la comunidad escolar, sus compañeros, los otros alumnos, efectivamente no lo sabían. Ellos no sabían hasta hace poco tiempo de que Fabián tenía, era en realidad una chica, desde el punto de vista físico, que era una niña. Entonces, ella, si toda vez, es un chico. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en cosas domésticas, del día a día, baño, clases de educación física, etcétera? Bueno, nací de educación física, iba al baño de varones. Ya. Ya. O sea, su actividad normal no había respetado ninguna sospecha. ¿Qué hacía? Lo que pasó es que el año pasado, una chica y él se pusieron a pololear, son adolescentes ambos, y una inspectora del colegio insistió con que eso no era normal y que tenía que decírselo a la chica. La psicóloga lo trató con él, lo vio, la psicóloga del colegio lo vio, él le contó, la chica no tenía un problema. A un bloco le aparezca, a un bloco le aparezca, a un bloco, exacto. Sin embargo, la inspectora insistió y le contó a los padres de la chica. La retiraron del colegio, la sacaron del colegio por esa relación, y ahí se enteran los padres de esta chica y otros alumnos de que habían tenido una identidad femenina. Ahora, allí se empieza a correr la bola y este año se desencadenan una serie de agresiones. Claro, que partieron verbalmente, verbalmente en la sala de clases, estando la profesora presente, que no hizo nada. No es por discriminar ni mucho menos, pero lo que uno quisiera, si queremos que esta sociedad no discrimine a las personas por su diversidad, por lo menos que haya transparencia. Es decir, pongamos un segundo los pies o los pantalones de los padres de esta polola, de Fabián, que tiene una hija de 16 años que pololea como transexual. Lo mismo es que el colegio se le informe. A lo mejor esos padres tomarán una determinación X, pero que no se vengan a enterar un tiempo después que el colegio no. Independientemente de que sean menores de edad, y la Convención de Derechos del Niño establece que tienen derecho a la autonomía, tienen derecho a la privacidad. Y por lo tanto, en sus relaciones afectivas, tienen derecho a contar lo que no les dañe. Y en este caso, cuando la chica se entera de la situación de transexualidad, de Javier, de, claro, nos pone, dice, mira, a mí me interesa lo que tú eres como persona, no tu generalidad, y por lo tanto estaban muy bien en ese plano. Por lo tanto, aquí son los adultos, y el enamoramiento se produce en una situación de engaño, por así decirlo. Inicialmente, es un dato que lo oculta, y lo oculta precisamente porque si tú te das cuenta cuál fue la reacción del medio ambiente ante la situación, y muchos transexuales, muchos homosexuales son obligados a mentir respecto de sus verdaderos sentimientos. Y esto da cuenta del vacío enorme que hay respecto de estos temas en el sistema escolar. Porque no es posible, además los chicos tienen, como te digo, por casos internacionales, tienen derecho a autonomía, tienen derecho a la privacidad. A ver, ¿cuándo empezaron la polonia? El año pasado. El año pasado. O sea, 15 años tenía la polona de Javier. Y el Javier, ¿no te parece el sentido común el pensar que los padres de esa polona debieron haber sabido que esa es una decisión que no puede tomar de manera arbitraria a la inspectora del colegio? La tienen que tomar en consenso con los chicos. Y ellos lo hacen de manera inconsulta. Pasan a violar derechos esenciales de los adolescentes. Cuando, de manera inconsulta, en contra de la voluntad de los niños, toman decisiones que afectan sus derechos y su dignidad. Tú decías antes, que estaba conversando antes con Ronaldo, que en el cambio de identidad, en los papeles como ciudadano, esta identidad es la identidad femenina con que nació. Y por acuerdo de las partes, se hace un... Eso no es todo transparente. No es todo transparente. Tengo que decirte móvil. ¿Eso ayuda a la causa del movimiento homosexual o de la liberación sexual? Mira, ahí está generando más aceleración. Pero la ventana aquí es que inicialmente puede que la medida concordada entre los padres y el colegio haya sido transitoriamente positiva. Pero lo que pasa es que el colegio y los docentes de ese colegio hicieron el menor esfuerzo posible. Ya, dejemos que venga vestido de varón, decimos que es varón, y no nos preocupó más. Y no resolvieron el tema de fondo. Que poner estos temas en discusión, capacitar, entregar herramientas pedagógicas para que tanto los maestros como los alumnos... ...de que se fuese transparentando el impuesto de eso de la comunidad escolar. Yo creo que, afortunadamente, Fabián hoy día tiene 16 años. Creo que vamos a poder empezar a hacer luego el pedido de cambio de nombre, la operación que más me tiene. Entonces, tú me das un poco la razón en el sentido de que, quizás, el procedimiento hay que discutirlo, pero que hay que tender a la transparencia. ¿Cierto? Porque también hay padres que pueden alegar... Lo cierto, y para tender a esa transparencia tenemos que tener una comunidad educativa, informada, proactiva, discutiendo de manera transparente. Entonces, todos estos temas de qué tienen que ver con la sensualidad. Y aquí me bajo a la incapacidad que ha tenido el Estado chileño de resolver estos temas. Mira, un solo dato. Si la pateadura que me dieron a Fabián hubiese estado motivada por razones raciales, religiosas, semogénicas, habría salido la ministra, estoy seguro, a decir ¿Qué dijo el ministro? Que sacaron la pena de la información pública. Yo aquí quiero valorar el rol que cumplió la oficina 600. Pero la máxima autoridad del Ministerio de Educación en estos temas ha hecho un trabajo contra la transparente. Porque cuando una docente, una profesional del ministerio valora este manual, dice, solo lo valoramos, así como valoramos otros materiales pedagógicos que se han elaborado, la sacan del cargo que tenía que ver con educación sexual dentro del ministerio. Transparencia, estamos hablando de lo mismo. De hecho, me he invitado a Rubando, que estos temas hay que conversarlos porque son una realidad y esconderlas lejos, de nosotros lejos, el peor camino que se puede tomar. Respetarse uno a otro, a los padres que creen la información, al propio Fabián, y por lo pronto rechazar de plano el bullying de cualquier... Y yo quería finalmente hacer un llamado. Yo creo que uno de los temas importantes que debiera tener el próximo gobierno, y nosotros se lo vamos a plantear a todos los comandos, porque nos vamos a reunir con el comando de Frey para ver el tema programático, se lo vamos a plantear también a los otros candidatos, es necesario de una vez por todas elaborar una política nacional de educación sexual que estaba consensuada y que este gobierno votó al tacho de la base. Rubando Jiménez, presidente del Móvil, esta noche no te voy a mirar. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Que te vayan a ver. Muy bien.